El Albacete Balompié ha cerrado su plantilla con dos fichajes de última hora. El central albaceteño Agus y el delantero Jason Remeseiro, quien ha sido presentado hoy al término del entrenamiento. Sobre todo el interés que tenían por que viniese, sobre todo esperaron hasta última hora por mí y eso me dio muchísima confianza en que esperarían lo máximo para yo venir aquí. El futbolista gallego tiene 21 años y procede del Levante. Ante la falta de minutos, con el primer equipo, ha decidido apostar por el Alba. El interés ya se sabía desde hace tiempo y la verdad es que yo tenía muchas ganas de venir aquí porque en el Levante este año no estaban contando mucho conmigo. Yo tenía ganas de tener minutos y un chaval joven como yo tiene que aprovechar y tener minutos sea ahora en segunda o en primera, pero tiene que jugar para ir mejorando cada día y poder llegar a la élite. Jason se trata de otro jugador polivalente, como le gustan a Luis, y aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, se desenvuelve a la perfección en cualquier posición de arriba. Por comodidad, izquierda, es mi posición habitual. Estoy más acostumbrado, llevo años jugando ya en el Levante en esa posición, pero bueno, que he jugado de mea punta, de lo que decía Víctor antes del falso 9, en la otra banda, cualquiera de las cuatro posiciones de arriba, estoy cómodo. Y en su primer entrenamiento, Jason ya ha podido comprobar el nivel de la plantilla. Bien, yo veo jugadores con mucha calidad, el entrenador está muy encima nuestro y yo creo que tenemos muy buena plantilla para hacer un buen año. Por cierto, que su nombre completo es David Remeseiro Salgueiro. ¿Quieren saber de dónde viene el nombre artístico de Jason? Desde los 10 años, un mote que me puso un entrenador del Deportivo de la Coruña y quedó. Al día siguiente en el entrenamiento me lo llamaban con la broma, con la broma y al final pues se quedó. No, éramos tres David en el equipo y bueno, pues nos querían diferenciar de alguna forma en nuestro primer año en las categorías inferiores y bueno, pues dijeron, tendremos que diferenciarlos de alguna forma. Y bueno, a uno lo llamaron David, lo típico de David en inglés, a otro por el apellido y a mí me dijo, ¿ya te llamamos? Y yo le dije, hombre, a mí llámame David, porque si no vas a llamar a ninguno David, me llaman a mí. Pero se le ocurrió ese mote y ahí quedó, y todos los días ese mote y ahí desde los 10 años. El futbolista asegura que ya está a tope para jugar.